Música También tenemos la suerte de que en el día de ayer estuvimos vacunando en el hogar de ancianos es decir, todo arroyito está dentro de las primeras en San Justo después de San Francisco que es la cabecera que ha recibido vacuna y también tiene que ver con el trabajo que se viene haciendo con lo armado, toda la estructura que se ha armado, el salón parroquial bueno, entonces vamos a llegar al final de esta semana con más de 400 personas vacunadas en la ciudad que es muy poco, pero comparado con el resto, es decir, es un logro importante bueno, ojalá que a medida que van llegando vacunas al país arroyito pueda ir armando toda la protección necesaria en lo que tiene que ver con los sanitarios ese es el anhelo y va a ser nuestro primer desafío nuestra primera opción, cuidar la salud de los vecinos cuidar la vida gracias 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 chao chao ¡Gracias!